buenas tardes con todos más al inicio a la sesión de clase del curso de excel básico el día de hoy vamos a tratar justamente lo que son las referencias no vamos a ver en qué consiste este tipo de referencias que por defecto en este caso es el ejercicio de 50 resueltos como una ayuda igual vamos a resolver todo de nuevo ok así que yo lo borro para explicarles todo de cero pero ayer el puntaje bueno para el puntaje no haber otra opción que sumarlo tenemos varias maneras de hacer sumo una de las maneras más sencillas que existen para hacer sumo es esto seleccionas todo el rango de valores que van a ser sumados con las celdas o la columna respectivamente de la primera la segunda y respectivamente finalmente el número de filas que van a tener sus respectivas respuestas ok acá viene que referencia relativa que justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy los valores que va a tener primero como los valores que van a tener que van a ser iguales vamos a comprobarlo no necesariamente tienen que ser iguales porque porque no todos los estudiantes van a obtener los mismos puntajes por cada una de sus unidades formativas no que es uf unidad formativa por eso va a variar van a variar y a qué se refiere exactamente referencia la referencia es justamente decir bueno los valores que vienen de toda la primera fila si así no de los datos no que sea en la fila 8 para la canción se usa ya todo bien de la fila 8 todos provienen de la fila 9 respectivamente de la fila 10 y así sucesivamente a eso se llama relativo acuerdo de que viene va a variar lo relativo a la referencia que es el punto que decía es referente a que a la fila 8 va a tomar los datos referente a la fila 8 referente a la fila 9 10 11 y continuamente con sus respectivas las filas porque se llama referencias porque va a tomar un punto de inicio y un punto final porque es relativo porque los valores que están en 8 van a ser diferentes de 9 10 11 12 o en 13 sea que sume sea que multiplique sea que saque el promedio o hagas lo que tú no dice ¿es acuerdo? eso lo que quiero que tengan ustedes en cuenta aquí bien con el mismo concepto vamos a hallar promedio ¿Ok? entonces hacemos la función igual promedio le diciéramos las notas que van a ser referencia a la primera columna o al primer alumno al primer estudiante Y de ello, vamos a conseguir justamente sus respectivos promedios. Muy bien, aquí ha de igual modo, hemos conseguido el primer promedio, podemos autorrellenar, ya está. Como le digo, aquí se refiere la referencia relativa, que los promedios del primer estudiante no tienen que coincidir con el promedio del estudiante número 9. Bueno, el estudiante número 9 no tiene que coincidir necesariamente su promedio con el estudiante número 15, porque cada uno es independiente, cada uno tiene sus respectivas notas. ¿De acuerdo? El hecho de usar la función y tomar los valores, y que los valores van variando, 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 como se denomina, relativamente, exclusamente, que no se hincapié al tema de hoy, son referencias relativas, por respecto, vamos a tomar diferentes valores. Ok, de igual manera, vamos a ir a producto, ya está resuelto, lo vamos a volver a resolver, y entender la lógica de ello, ¿no? El importe va a ser igual a qué? Ser igual a la cantidad multiplicado con la razón del precio, ¿sí? Ello nos da el importe. Nosotros rellenamos, igual vemos que los importes son diferentes. ¿Por qué razón? Porque estamos sumando diferentes cantidades con diferentes precios. Son relativos. Cada uno tiene que ver con su respectivo producto. Y por ende, va a variar tanto la cantidad de stock que tengamos, como el precio de cada uno de ellos. Y con ello se denomina justamente referencia relativa. Eh, la hierba total es, podemos hacer de esta manera, seleccionamos todo, y vamos a sumar la misma técnica de hace un momento, ¿no? Sumamos todo. ¿Importa una celda más o una celda menos? Está vacía aquí a cabo. Y eso no va a tener el resultado. ¿Sí? Entonces con ello conseguimos que es una referencia relativa. De igual modo por acá, ¿no? Tenemos unos ejemplos. Ya resueltos. Vamos a volver a hacer. Igual por acá. Vamos a resolver estos valores de acá. ¿Sí? No hay cierto. Tenemos un sueldo base de 1500, que va a ser diferente para el segundo usuario, y así por cada uno de los personales. ¿Sí? El personal que tenemos dentro del ámbito laboral. Tenemos una bonificación de una cantidad sugerida del 15% basada del sueldo. Un 3%, un 10%, un 2.5%, un total parcial de descuento, y un neto a pagar, ¿no? Entonces vamos primero a comenzar con lo que es una bonificación. ¿Sí? Por ende, ¿qué vamos a hacer? Tomar lo que es el sueldo, y multiplicarlo. Bueno, se ve, clic acá arriba, ahora sí se ve mejor, por la cantidad sugerida, que es 15%. Aquí podemos también tomar juntos dos criterios, nosotros al revés. Uno, que es el porciento, de esta manera. ¿Sí? Que se termina tanto por cien, o el tanto por uno, que es eso, en decimales. ¿De acuerdo? Es igual. Solamente acá va a variar la perspectiva que uno tenga de cuál usar. ¿Listo? Conseguimos el resultado. ¿Por qué? Porque el formato ya está previamente configurado a que sea contable. Autorrellenamos, y vemos que cada resultado es diferente, porque las cantidades son diferentes. ¿Qué es lo que hace? Extrae una determinada, una bonificación, un porcentaje, un determinado valor. ¿Sí? Básándose en eso. Y como vemos, cada sueldo va a diferir, no van a ser igual en todos los casos, y por defecto, pues el resultado va a variar. Entonces, ello justamente hace referencia nuevamente a lo que se llama el tema, ¿no? Referencia relativa. Existen variedades de referencias que lo vamos a ver en la siguiente sección de clases, pero quiero que tomen nota ustedes de lo que es ello, ¿no? Básicamente es esto. Igual modo acá, ¿no? Vas a tomar el sueldo base. Y lo multiplicamos por la cantidad. Puede ser tanto por cero, tanto por ciento, tanto por uno, ¿no? Y así concibes los resultados del caso, ¿no? Como pueden ver, esto va a ser de esta manera muy sencilla. En todos los casos es repetitivo el procedimiento. Tomas el sueldo, lo multiplicas la razón del porcentaje. Y concibes los resultados esperados, ¿no? De igual manera por acá. Tomas el valor. Y lo multiplicas por el tanto por ciento. ¿Está? Y así vas a conseguir tus resultados. Te das cuenta que acá tenemos un resultado parcial. Que es el total de descuentos. Dice, será la suma de la bonificación del IPS. De Fonavi más. Y no se le dé bien el tipo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Anticlip. Editar comentario. Darle un poco más de espacio al comentario. Que se encuentra muy apretado. Ok, ahí está. Te das un poco de espacio. Queda. Ahora sí. Pueden ver cómo hay el comodidad, ¿no? Tenían dudas de qué se refiere ello. Bueno, de igual manera, ya que todos son descuentos, seleccionamos los descuentos más una columna más. Que va a ser la columna respectivamente que vamos a concebir todos los resultados. Vamos a darle clic en suma. ¿Encuerda? ¿Qué hemos conseguido? Las sumas por cada una de las filas. Listo. El neto, ¿qué va a ser? Va a ser igual al sueldo más, para que se pueda ver, clic arriba, sueldo más, bonificación, menos el total de los descuentos. Están juntados a cada usuario, ¿no? A cada personal. Listo. Y así, de sencillo, conseguimos este recibo. Para hallarlos totales, hay varias maneras. La manera más sencilla, selecciona absolutamente todo, porque vas a sumar columna por columna. Y suma. ¿Verdad? Suma y hazlo. Esa es una opción. Lo considero más práctico. Otra opción, si queremos acá expandir un poco el contexto. Operación. Función suma. Seleccionamos todos los valores del sueldo. Recomendamos solamente el respectivo sueldo. Liqueamos y lo rellenamos. Igualmente. ¿Por qué? Porque va a estar sumando todos los que respecta a la columna de la parte superior. Vamos a verificar. ¿Se dan cuenta? Ahora, toda la columna de la parte superior está haciendo, pues, concebir el resultado deseado, ¿no? O dándose y generándose en dicha operación. En este caso es suma. Por columna. Ni más ni menos, ¿no? Yo en lo personal prefiero hacer esto desde mi punto de vista. Cada quien elige como guste. Trabajarlo. Es igual, el resultado es lo mismo. Bueno, entonces con ello damos inicio a nuestros primeros ejercicios de referencias relativas. Muy bien. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. La empresa eléctrica Luz Sociedad Anónima. Que nos brinda una cantidad de medidores, las lecturas anteriores y las lecturas actuales, ¿no? Bueno, por respecto a ello, nos va a consultar, si la agencia se consulta, nosotros vamos a adquirir de acuerdo a los criterios indicados. Cómo concebir el consumo mensual, el monto, el mantenimiento, el total, el impuesto general a la venta y el neto a pagar del usuario, ¿no? Y acá tenemos una imagen que hace absolutamente hincapié ahí. Bueno, ahí lo dejamos un slideito y comenzamos a trabajar. Para trabajar en comodidad, le voy a dar un poco de espacio a todas estas columnas. Y lo que hago es seleccionar las columnas y expandirlo en ellas para que todas se anchen un poquito. Pero, hago esto para que puedan con comodidad, ¿no? Vale. Y después queda muy expandido. Lo volvemos a su normalidad. De igual manera, lo seleccionamos. ¿Sí? No se asuste, no se preocupe. Doble clic en cualquier separador de columna y todo vuelve a su normalidad. Está más pegadito que eso. ¿Sí? Eso no tenga preocupación, no se preocupe. No se va a dar más espacio para explicar con comodidad. Vamos a comenzar primero por este lado. Tenemos el medidor. Bueno, ¿y qué nos solicita hacer esto? Básicamente, cuando nosotros tenemos valores, vamos a explicar eso por acá. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Qué tienes que escribir manualmente? Uno por uno. No. ¿Por qué? Mira. Ya tienes unos valores acá. Tú vas a cosadito, escribes uno. Está en B. Tu valor es el continuo y está en C. ¿Tiene un guía? Sí. ¿Quién es? B. B es tu guía. Vas acá, doble clic. ¿Y qué pasó? Se autorrellena. Profesor, pero yo quiero que sea uno al diez. Tranquilo. Se autorrellena porque tienes un guía. Eso es lo primero que quiero indicar. Ya, profesor. ¿Y cómo hago si quiero hacer uno al diez? Vamos al vecino. Acá. ¿Sí? Sigue ahí. Estamos en A. ¿Tiene un guía? Sí. ¿Quién sigue siendo? B. Y otro guía, que C. Pero su guía es el que está muy al lado de él. ¿Quién está muy cerquita de él? B. Vale. Él es su guía. Doble clic. Ya, profesor, pero quiero de uno al diez. Tranquilo. Él se guía. Pues que va a ser autorrellena si tiene un guía. Si no hay un guía, no va a autorrellenarse. Ahora, si quieres de uno al diez, va a sacar al costadito. Hay una opción que dice rellenar. Perdón, serie de relleno. Clic. Y automáticamente todo se actualiza. Y como que si no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Porque hay un guía. Pero qué tal si vamos por acá. Para no confundir. Ahí está. Por la. N columnas. ¿Vale? Quiero autorrellenar. Y no autorrellena. ¿Por qué? Porque no hay un guía. Ni por aquí, ni por acá. ¿Quién le puedo orientar para seguir un camino a desenvolverse? Voy a tener que continuar, ¿no? Tiene un guía. Tiene un mentor, por decir de esa manera. ¿Sí? Para tener esa sustentación de concepto. Hacemos eso. Pregunto. ¿Los medidores tienen un guía? Sí. Ya un guía súper de apoyo, ¿no? Pero con uno, bastís ahora. ¿Qué pasaría si hacemos el autorrelleno? Doble clic. Se va a rellenar de manera progresiva. ¿Sí? De 89 al 90 y así secuencialmente va avanzando. Causa razón motivo. ¿Por qué? Porque hay un guía. ¿Sí? Que hay un guía. ¿Qué tal si al guía lo trasladamos? Neta curiosidad, ¿no? Neta si ocurre traslador por acá. Y quiero autorrellenar. ¿Sucede? ¿Se autorrellena? Sí. ¿Pero por qué? Porque se quedó en memoria del libro que había un guía. ¿Sí? Por eso se rellena. Por esa razón se rellena. ¿Ok? Porque anteriormente yo rellené. Entonces, para Excel, acá hay, como decían, acá hay un camino atrasado. Entonces, sigue el camino que se atrasó hace un momento. Por esa razón se rellena. Valga la aclaración. No, no se rellenaría. ¿Sí? Bueno, selecciono todo esto de acá. Explico causa-efecto. Con esta selección de puntería de mouse con cuatro fechitas. Lo voy a trasladar a este bloque por aquí. Y lo encajo ahí. Como un rompecabezo. Ahí todo llegó a su normalidad. ¿De acuerdo? Listo. Primero quería explicar causa-efecto de eso. ¿Por qué? Sí, profesor. Pero, ¿por qué total no sale? Porque no hay nada. Nada por aquí, nada por acá, nada por allá. Y nada por el otro lado. ¿Sí? Bien. Te mojo el primero. ¿Qué nos dice? Consumo mensual. Es igual. ¿No? Entonces, tenemos que entenderlo. Tiene que ser así. Que si no es igual, para Excel es un texto. ¿Cómo le escribas consumo mensual? El nombre de cada encabezado. Para Excel entiende eso. Es un texto. Pero si puede igual, Excel dice, ok, acá hay algo que operar. Sea como fórmula o función, pero hay algo que operar. ¿Qué será? Bueno, dependiendo de lo que el usuario le va a indicar, va a hacer la operación respectiva. Va a tomar el valor actual. Y le va a sustraer, le va a disminuir o restar o quitar. Y desvalorar el valor anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esta desvaloración? O el residuo de toda esta operación? O simplemente, ¿cuándo queda después de la resta? La diferencia de ambos, ¿no? Es 400. Solo el clic y ya está. ¿Correcto? A ver, ¿qué tal si hacemos esto? Borro esto acá. Vuelvo acá. Pongo igual. Y... A ver, ¿dónde está esta opción? In punto... Valor acumulado... No. No sé si está la opción o no está por aquí. Aquí, era in... M, si no me falla la memoria. In subs. Ajá. Esta es una función del grupo de funciones ingeniería. ¿Sí? Que es una función que la verdad que muy a las 500 la uso. O a las 1000, por ejemplo, no me acordaba. Que quería compartir con ustedes. I-M-I-M... Punto... Sus. ¿Sí? Acá sus es sustracción. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Es la función de Excel que te permite restar. ¿Vale? Saliente pregunta de curiosidad. ¿Existe una función de Excel que te permite restar? ¿Sí? ¿No permite? En Excel restamos con menos. En lo cotidiano. Te quiero explicar un valor agregado. ¿Te lo puedes restar con una función? Sí. ¿Y es algo extraño? También. Valor mayor. Como punticomera. Acorda tu sintaxis. Valor menor. Y arras paréntesis. Enter. La única diferencia que te lo manda, pues, al lado... Derecho. Y cierto. Como si fuera un... En ese caso... Digamos, un texto, ¿no? Bueno. El otro detalle que tiene esto, que no te vuelve con el formato. Y si es que me vuelve con moneda. O un porcentaje, pero no. No lo reconoce. A ver, con más formato, vamos a estantearle. Y por ahí, como que se apacigua. Y accede al cambio. Entonces, ahorita, como que se quedó con su formato. Ese es el único punto. ¿Vale? Que restarte, resta. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Lo trata como número o como texto? A ver. Cuatrocientos por dos. Sí. Se trata como número. Lo respeta como número. Pero no le cambia el formato como número. ¿Eh? Tiene sus altas y bajas. ¿Sí? Yo lo digo de esta manera. De una forma, digamos. Constructiva. Como ustedes. ¿Que existe una función de Excel para restar? Sí. Pero que te pueda tratar. Después de ser usado como todo número. Que le ponga su porcentaje. Su signo de contabilidad. De moneda. De lo que quiera. No. Se bloquea. Por default. ¿Sí? Ahora que ahí usemos otra función. Podría ser. Pero no es el contexto. No es el punto. Pero les explico. Si se puede, se puede. ¿Vale? Y ahí está. La demostración del caso. ¿Sí? Bueno. Autorrelleno. Bueno, ahí está un tanto espacio para ello. Quiero un poquito más. Y vamos con el siguiente caso. ¿De acuerdo? Monto, consumo. Monto, consumo es igual al consumo mensual. ¿A qué manera que funciona? El primero. Tuve que hacer el descarte. El consumo mensual. Multiplicado con razón de 0.25. ¿Sí? O también podría ser entre 4. ¿No? Que básicamente. El 0.25 nos refiere a la cuarta parte de algo. O la cuarta parte de colección 2 es de 100. Y así por defecto hemos conciliado uno de ellos. La cuarta parte de cada uno de ellos. Ya. Igual como le digo. Autorrelleno se pega demasiado. Pero no nos gusta que esté tan pegado. ¿No? No lo vemos tan formal. Porque como queda cada quien tiene ese espacio. Y pues se respeta. Y eso queda bien también. ¿No? Es formal. ¿Ya? ¿Está? ¿Listo? Vamos con el siguiente. Mantenimiento. Entonces el mantenimiento es igual al monto consumido. ¿Vemos? Nos requerimos de un valor anterior para avanzar al valor posterior. ¿Sí? Con el valor que hemos concebido. Podemos conseguir el siguiente valor. El monto consumo. Como a razón de la multiplicación con el 5%. ¿Sí? 5%. Entonces el monto del mantenimiento es el 5% de tu monto consumido. ¿Ya? Como no se ve bien con tanto decimal. Vamos a poner para todos dos decimales. Y ahí. Quede mejor para todos. ¿No? No se vea algo extraño. O unos más. Otros menos. El total. Dice el total es igual al consumo más mantenimiento. Consumo. Mensual más mantenimiento. A ver. Acá algo no me parece que encaja. Monto consumo. Ah, perdón. Monto consumo. Ah, ok. Ok, ok. Yo me he confundido en la lectura. Monto consumo más mantenimiento. Entonces, como yo les sugiero. Seleccionen las columnas a sumar. Una columna que va a ser el resultado de la suma. Otro suma. Y asunto arreglado. Doble clic. Se queda muy pegadito. Dale ese espacio. Y ahí se ve mejor. Y para que sea más formal. Pues para todos dos decimales. ¿No? Adicionamos. Y quedamos acá. O están los tres elips. Tenía dos decimales para que esté todo ordenadito. Igual podría ser para acá. A lo mejor no se ve tan bien ello. No se ve muy formal. Y si no te gustan muchos decimales. ¿Vale? Podemos seleccionar todos o uno de ellos. Y poner solamente un decimal. Bueno, eso es netamente el ojo al criterio personal de cada uno de ustedes. ¿Sí? Puedes juntar si quieres muchos decimales. Evitarle los decimales. O ponerle unos decimales como tú desear. Y estar ahí recalibrando la cantidad de decimales que deseas ver. ¿No? Eso es que depende del gusto de cada uno. Vamos con lo que respecta al IGB. Nos indica el 16 por ciento. Pues, por defecto, yo atino a que eso va a ser el total, ¿no? El valor que creo que se le sacaría. O se le va a extraer dicho valor solicitado. ¿Listo? Entonces, extraemos el 18 por ciento respecto al precio bruto. En este caso sería. Y ahora, vamos a conseguir el neto. ¿Sí? El neto del valor que deseamos nosotros trabajar, interactuar. A ver. El neto. ¿Sí? Como les decía, el neto va a ser en este caso, el total con el IGB. Entonces, como que está así, muy sencillo y amigable, seleccionamos y sumamos. Y ya está, ¿no? Lo que con ella ya concluimos al menos esta parte del ejercicio. De esta manera muy puntual. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio, entonces. Que se llama Gamarrita. El que nos pide Gamarrita. Acá tenemos una pequeña tabla como una imagen que nos da justamente los resultados que vamos a concebir. Por lo visto, todo tiene que tener formatos con dos ceros, excepto las sumas. Entonces, seleccionamos todos ellos. Y ponemos formato con los tres ceros para que tengan todos dos ceros decimales. Perfecto. Esa es una de las características que tiene ello. ¿Sí? Ya. Dos, que como que acá la tabla no tiene, no todas las tablas tienen esta opción de separador de bordes. Vamos a sustraerle. Vamos a darle sin bordes. Y por acá tiene bordes. Pero bordes dobles. Entonces, vamos a buscar ese modelo de bordes que debe estar por aquí. Estilo de línea, línea, línea. Este me parece que tiene un aire. A ver. Ahí lo dibujo. ¿Sí? Tiene esa perspectiva. Por acá también creo que es igual. Lo dibujo con el lapicito. Y por arriba también creo que es igual. Y por el costadito también creo que sí. Por arriba me parece que no. Pero bueno, creo que si hay empatía yo. Vamos a darle también de bonus extra yo. El producto. Bueno, ya empalme bien ello. ¿Sí? Fija como que ahí estamos mejor. Como ya acabamos. Escape. Para deseleccionar los bordes. Por aquí tampoco tenía bordes internos. El bordes inferiores, no. Bordes internos. ¿Dónde estás? Bordes externos. Bordes internos. Bordes. Doble borde interno. A ver. No puede. No hay otra. Dejalo sin bordes nomás. Y puedes acá volver a poner los bordes. Pero primero que hacemos. Seleccionamos el estilo de bordes. Pero solamente le ponemos bordes externos. Quiero para afuera. Eso, ¿no? Así le parece la tablita. Bueno, es un detalle que no tiene que ver con el ejercicio. Y solamente algo sea bueno para que se vea. O sea, por dentro que se vea lo mejor posible ahí. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio. Primero, el incremento. ¿Qué nos dice? ¿Qué es el incremento? ¿Qué? ¿Cómo conseguimos el incremento? No es que. ¿Por qué? Lo llamamos, ¿no? Va a ser el 10% del precio de la compra. Lo que es el precio de la compra multiplicado por el 10%. ¿Ok? Coincide. Estamos bien, entonces. El precio de venta. El precio de venta va a ser igual al precio de compra más el incremento. ¡Wow! Como que si no es una suma. Tomamos el valor como punticoma. De acuerdo a la sintaxis. Seleccionamos el otro valor. Ajuntado. Tenemos dos. El total de compras. Dice, el total de compras va a ser igual al precio de compras por cantidad. El precio de compra por cantidad. Casi como que el valor va a subir el volumen. Precio de compra por cantidad. Estamos en conciencia. Total de ventas es igual. Total de ventas es igual al precio de venta por la cantidad. Supongo. ¿Ok? ¿Está? ¿Estamos bien? Y el total de soles supongo que es una sustracción entre el precio de venta, que es el mayor, menos el precio de compras, que es el menor. ¿Dónde hemos llegado? ¿Verdad? Vamos a rellenar. Por aquí. Lo malo de ello. ¿En qué sentido digo lo malo? Como que suma esta, que es un guía. Por ende se va a rellenar con suma. Como no quiero que pase a ello, control más, separo. Aquí lo elimino para no prestar a esto. Y ahora sí, autor lleno. ¿Algo por no hacer esto? Tranquilamente podría hacer esto y ya está. ¿Sí? O por ejemplo, autor rellenar siempre. Y esto lo voy a dejar en su lugar. Y así. No pasa nada acá. La suma ya sabe, ¿no? Seleccionamos todo y sumamos y ya está. Como le falta borde, te voy a volver a aplicar los bordes externos. Ahí está. Este señor de acá no tiene bordes internos. Entonces lo que hago es. Primero sin bordes, después bordes externos. Ahí está. Pero. Muy igual a ello, ¿no? La excepción que estos de acá no tienen decimales. Entonces no necesitan los decimales. O decimales, utilidades indecimales. Que así lo denotan acá. Bueno, esto es por el formato que tiene, ¿no? Necesitamos el formato personalizado como general. Y quedó. Y más ni menos al resultado de nuestra tablita de solución de una marrita. Muy bien. Entonces vamos a ir al siguiente ejercicio que se llama vendedores. Profesor. Muy bien. Vamos ahora a si este ejercicio va a resolver. Vamos a ver qué nos pide. De qué va a ello, como decimos. Ok. Como esta columna está muy amplia. Lo voy a acá. Juntar un poquito esto por aquí. Para tener comodidad visual. Para comodidad de todo. Y esto. Como que es una imagen. Está muy pegado. No ayuda. Así que se queda por ahí. Ahí está. Gracias. Vamos acá. Nos dice. Tenemos a los vendedores. El dos mil veinte. Que actualizó este valor. Que se llama Juan, Ana, José, Antonio, María. Y un tanto daño. De los valores. De las actividades. Que hayan hecho ellos. ¿No? La primera actividad. Fue ventas. Bueno. Cada uno tiene un porcentaje determinado de ventas. ¿Sí? Yo en la personal. Prefiero separarlo esto por. Puede ser moneda. O si quieren por número. Pero con su respectivo. Separador de miles. En fin. Perspectiva personal. Que da gusto de cada quien. Si les gusta o no. Ahora sí. ¿No? Me veo más común leer yo. Tres mil. Tres mil quinientos. Dos mil quinientos. Tres mil. Cuatro mil. Y dieciséis mil. Como todos tienen valores enteros. En verdad. Acá sí no me agrada. En mi opinión personal. Los ceros disparen. Porque. No le veo que agregan un valor bueno. Que las resto. Para no confundir a nadie. ¿No? Vale. Ahora sí. Como que se ve. Más amigablemente. Lo de acá. Bueno. Eso queda su criterio personal. Para no perder tiempo. Yo haría esto. Copiar formato. Y me paso el formato igual para todo. No haría el papeleo de ponerle. Lo. La. Separado decimal. O de millares. Perdón. Eliminar los ceros decimales. No ahorita ese papel. Eso. Queda netamente a criterio. Y a contexto. Visual. De cada. Pero tiene nada que ver con el servicio. Hago el aporte de caso. Vamos a lo que nos importa. El primer caso. Dice. La comisión es el quince por ciento de todos. Vale. Entonces. Primero. Cliqueo. Multiplico. Quince por ciento. Listo. Se acabó. Pero. Profesor. Pero. ¿Por qué sale tanto? Porque el formato está como porcentaje. ¿Tú quieres el porcentaje? No. Yo quiero el quince por ciento. Vale. Bueno. ¿Qué tal si hacemos esto? Le copiemos formato. Y para nadie. Ah. Ahora sí convence. ¿No? El quince por ciento es una cantidad. Es la quinceava parte. Llamarlo así. Es un total. Entonces. Tiene que ser mucho más pequeño. ¿Y convence? Sí. Porque está pequeño. Entonces. Y convence que es ahí. ¿Sí? Ok. Lo rellenamos. Podríamos hacer después. No hay problema. Ahí va. Y queda. A ver. Con respecto a los totales. Esto que hace. Suma. ¿No? Entonces. Como que. Para no perder tiempo. ¿Qué tal si sumamos a todos? Y ya. Pues. Nos ahorramos el papel. Le va a estar. Sumando uno por uno. ¿Parece? ¿Qué opino eso? Quiero lo más práctico. Bueno. Vamos a jugar el siguiente caso. ¿Qué hice? Total de comisión. Es la venta. Multiplicado. Por el porcentaje de comisión. Bueno. Aquí. Como que. La cuestión. Es. Se junta diferente. Como que. Yo me adelanté aquí. Por lo visto. Veo que me adelanté por aquí. Aquí. El porcentaje de comisión. Para todos. Es quince por ciento. ¿Sí? Yo me adelanté. Yo me adelanté en el porcentaje. Bueno. No se ve. Porque no está como porcentaje. Por eso. Y decía. Qué raro que aparece porcentaje por aquí. Que pinta porcentaje. Que acá todos tienen que traer su quince por ciento. Y ahora recién. Vamos a hacer la operación indicada. ¿Sí? Las ventas. Las ventas. Multiplicadas. A razón del porcentaje. Que es quince por ciento. Para todos. Por igual. Ahora recién. Igual. Prefiero poner un formato. Eso queda. Aquí te leí cada uno de ustedes. Autorrelleno. Y consigo. Lo mismo que está arriba. Pero lo he hecho abajo. Pues como que muy detalladamente. ¿No? Es lo mismo. Contexto general. Es lo mismo. Bueno. Vamos a ver. Anticipos. Anticipos. ¿De qué va? Tres por ciento del fijo. Entonces. Acá tomamos nuevamente. El valor del fijo. Por razón del tres por ciento. Igual. Autorrellenamos. Porque va a estar estallando el tres por ciento. De cada una de las. Valores de cada columna. Y así. Uno por otro. Las ganancias. Dicen. Es el fijo. Más. Total de comisión. ¿Vale? Está por aquí. Menos. Los. Anticipos. ¿Ok? Eso es lo que da. Así será. Y. El total. Es igual. A la suma. De cada fila. Como que. Aquí se nos da a pensar. Esto más esto. No le veo sentido. Sumar esto. ¿Sí? Más el fijo. Bien. Más los anticipos. También. Más esto. También. Y. Bueno. Creo que ahí. Tendríamos que apuntar. En la arribita. ¿No? Que faltó. Pero. Por ende. Existe una función. Que se llama. Toma. En todo rato. Este poteleo. Las ventas. Como. Punta y coma. El total. De comisiones. Vale. El fijo. De lo que me diría. Porque el fijo. Hemos conseguido. Un. Un porcentual. El porcentual. Creo que. Se juntaría aquí. Más. Que más. Toma. Y. Las ganancias. Lo que acá en sí. El ejercicio. No se especifica exactamente. Es. La suma de cada fila. Pero. Tengo que hacerle a cada fila. El resultado. ¿No? Por ende. Voy a las ventas. Fila no es horizontal. Claro. Porque. Exactamente. Se está buscando columna. Sí. Pero. ¿De qué pertenece? Las ventas de Juan. Está en la fila. Seis. Con respecto a Juan. Su anticipo. Está en la fila. Diez. Su ganancia de Juan. Está en la fila. Once. No lo cumple el principio. Pues dime. Si no es así. Ahora. Que yo. Que yo. Exista del total de comisiones. Esto. Como digo. No especifica. Esto lo dejo honestamente. A criterio de cada uno de nosotros. Porque no hay una explicitud. De decir. Ey. Toma esto. No tomes aquello. Esto es el criterio. Pues no nada. No es así. De una manera general. Suma de cada fila. Todo esto es el criterio. Para eso. Puedo. Podríamos. Adjuntarle. Y ya está con porcentaje y todo. Pues no es que si ganan en sí. Bien. Pues no junto a lo que son fijos. Bueno. Es mi criterio. Eso sí. Como que no especifica bien acá la cuestión. De qué va ello. Cómo conseguiríamos. Así que a mi criterio personal. Lo apunto de esta manera. ¿Qué hace el propósito? Gracias.